mira esto es que solamente verlo así uff o esta miren eso se ve bien tuneable esto no se si estaba vamos a tunear esta se tiene que ver muy perra la araja del penthouse y también la otra las dos o sea si me gustó pero pensaba que podías hacer mejores cosas gracias ok entonces compré dos coches que son estos dos cual tuneamos primero dime la cooper esta cooper se ve bien calle la cooper se ve bien calle uff mira eso uy como suena como suena uy mira los ceritos esta linda se ve bien calle uy esta me encanta no cabe no hola victor ok vamos a ir entonces a tunear esta belleza escuché como suena ay por lento la cagada uy el sonido es delicioso suena guaaaaa uy ese alerón se le ve sexy ay que bien le ve sexy hasta la orilla me gustan Se ve muy sexy Ok Últimamente Los diseñadores de Ok Vamos a empezar Por lo primero Pintura y diseño Ok Bien galáctica Ahí la mataron La línea es negra Se tienen que ver sexy Estoy que me gusta negro Que los retrovisores no Ah ok Oh ok Not good No así sencillito ¡Estás loco! No sé ¡Estás loco! No sé Quiero que mate No, se ve bien así Negros Tropo, simplemente Todo secundario Rojo también Rojo, simplemente Un Mini Cooper Ah, así es Un Cooper Ok, ya que tenemos esto Vamos a ver cómo queda Defensa frontal Tal vez Ajá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver para el frente que raro ahí se ven raros no, ya no jugamos free explosivos, pues no salpicaderas en rojo, cabrón no sé, creo que sí no sé no sé, no creo no así luces sí pintura y diseño una vez más, por si acaso la placa negra, por supuesto el tolo si hubiera tenido la bandera de Inglaterra, sí te digo que se hubiera visto chida uy, esa línea, sexy, ¿eh? sexy no sé ¿Por qué es él? ¿Por qué es él? ¿Por qué es él? ¿Te gusta? Hola Israel Y es ahí ¿Por qué es él? ¿Por qué es él? ¿Por qué es él? ¿Por qué es él? No te va a regalar una, te va a regalar dos Fui en blanca tambien se ve perra ¿Qué haces por las cocas y por los leaks? ¿Qué haces por las cocas?